¿Qué tal chicos? Para continuar ahora con el curso vamos a ver lo que es la parte del... bueno nos faltó asignar las huellas a algunos componentes, a estos no, pero al inductor sí y esto es porque necesitamos saber la potencia que va a manejar, bueno principalmente la corriente que va a manejar este inductor y este otro diodo que no sabemos su footprint porque depende del número de parte en este vídeo vamos a asociar todos los componentes y vamos a generar el bond, ya una vez generado el bond y teniendo todos los footprints asociados estaremos comenzando con el ruteo que es la parte más divertida de todo esto mientras tanto tenemos que continuar con esto que realmente es un poco aburrido pero es necesario así que comencemos lo primero que vamos a hacer es asignar, bueno hacer la asignación de sus valores esto se puede hacer de forma manual pero nadie lo hace de forma manual así que lo vamos a hacer automáticamente presionamos acá donde dice anotar esquemático, dejamos la configuración por defecto y simplemente le damos a anotar esto va a... bueno le va a dar un número a cada componente que luego será identificado en la parte del PCB veamos qué componentes hacen falta agregarle su tag, ah, habíamos quedado también que hacía falta agregar el conector ahora vamos a ver a qué componentes hace falta agregarle su footprint, para eso nos vamos acá sale como una especie de Excel y vemos que faltan estos capacitores y falta este diodo que les comenté los inductores y un ferrite bit, este ferrite bit lo podemos conocer y esta... y el... bueno, y el... y el integrado principal ahora veamos este integrado, vamos a pensar por el integrado porque el integrado les comenté que era un poco delicado porque tenía un número de parte... perdón, un... un footprint especial bueno, veamos dónde está, creo que ese ya lo cree, es este de acá y lo agregamos, ya ahí tenemos este dispositivo le podemos ver así si tiene su... su versión 3D podemos ver si tiene su 3D y efectivamente lo tiene aunque si se dan cuenta no es el 3D que corresponde a un... a un... QFN20 porque esto... este es un QFN especial si, el QFN normal tiene 5... 5 pines por cada lado, este tiene 6 por un lado y 4 por el otro... por los otros lados para... para complementar este es el que vamos a utilizar, ya estamos fuera de peligro ahora y el inductor, este inductor va a manejar estos 3 amperios ah, otra cosa, la corriente que van a manejar acá, esto es necesario a veces que se coloque para esto simplemente abrimos un campo nuevo y colocamos la propiedad que queremos ver en este caso es la corriente, la colocamos en visible y le colocamos la corriente que vamos a manejar o la corriente que debe tener ese inductor si, ya con esta nomenclatura estamos diciendo que es un inductor con núcleo de hierro bueno, con núcleo y que debe manejar 3 amperios si, principalmente se hace en los componentes críticos como son los inductores y en este caso los capacitores que están en la entrada por ejemplo, este capacitor es de 100 voltios entonces acá también debería indicarse que este capacitor es de 100 voltios se pone visible y ya, automáticamente esto queda sumido en cuanto a los capacitores cerámicos, por lo general manejan altos voltajes así que no es tan crítico, simplemente tenerlo en consideración no vamos a colocar aquí uno de 50, si tenemos 100 voltios, se coloca 100 voltios porque acá la entrada es esto hasta 50 y algo voltios entonces se resguarda con esto, por si acaso los picos o algo así este diodo de acá, no conocemos su footprint pero nos dieron su número de parte así que vamos a averiguar esto lo hacemos entrando a la página de DigiKey y buscando ese componente, normal ya, acá abrimos este componente y buscamos su número de parte que es el power perdón, buscamos su footprint que es el power de i si, buscamos a ver si hay otro un alternativo, no, power de i entonces nos devolvemos lo buscamos, debería estar en diodos así que vamos a buscar en diodos diodo SMD y aquí está power de i 5 que era lo que decía entonces este es nuestro footprint para el diodo es un, bueno, no es un diodo no es un diodo común es un diodo un poco grande si nos fijamos para medir tienen dos opciones bueno, no, acá tienen una sola opción separan donde quieren medir y presionan barra espaciadora se pueden dar cuenta que en la parte de aquí abajo bueno, en la parte de ahí abajo se pone en 0 y luego llegan al otro extremo y pueden ver la distancia en este caso 7.2 milímetros y así para cualquier referencia que quieran tomar simplemente con la barra espaciadora generan su 0,0 y luego mide que distancia hay de un extremo a otro ya tiene 7.2 casi casi un centímetro de largo este inductor este, perdón este diodo ahora veamos el inductor debe manejar 3 amperios no tenemos nada no nos dice nada relacionado pero lo podemos buscar también en DGKey estas partes si las voy a indicar porque son son las partes más críticas por decirlo así pero no les voy a explicar todo el video como buscar como buscar perdón componentes pero esta parte si porque de una vez acá busca lo mismo es para Mouser simplemente yo trato de utilizar DGKey porque tiene un buscador mucho mejor que el de Mouser y esto luego que consiga acá los componentes simplemente los busco en en Mouser entonces vamos a colocar el valor son 33 33 microgenre damos que esté en stock y normalmente en stock damos aplicar colocamos su corriente pico su corriente de saturación no estoy seguro cuál es aquí siempre hay hay ese ese tema si es la corriente de saturación porque la corriente de saturación va a ser más grande que la corriente esta de rating entonces voy a escoger esto así o sea un grupo grande como para que me dé varias opciones y aquí tenemos este inductor que me dice que es de 33 microgenre y 3.2 amperios y 60 ohmios ya podría ser este no vería por qué no podría ser ese esto nada escogeré este inductor simplemente simplemente por experimentar ya luego veremos como que otro modelo es lo otro que pueden ver es su las dimensiones del inductor es de 12.5 por 12.5 y tiene una altura de 8 milímetros si es un inductor grande si es un inductor grande porque ya lo he hecho y es grande así que me da me da como buena pinta esto así que una vez que ubiquemos el inductor bueno copiamos su número de parte y nos vamos acá y lo pegamos acá donde dice número de parte ese sería exactamente el número de parte que sería para este inductor ahora lo podemos dar visible o no yo por lo general no lo hago porque estos valores siempre van a cambiar a veces ya no hay stop o se vuelven obsoletos o alguna razón lo que sí es importante es observar su esto sus dimensiones es de 12.5 por 12.5 entonces nos vamos acá y ese inductor creo que no están los inductores que vienen por defecto de todas formas vamos a buscarlo acá en inductores sería de 12.5 por 12.5 por lo general acá está el valor del inductor y aparte te dice sus dimensiones bueno acá felizmente está estaba de primerito esto este sería el inductor y se dice 12.5 por 12.5 por 8 pero estoy seguro que es este así que tomaremos este de acá veamos si tiene veamos si tiene un modelo 3D y obviamente no lo tiene muy pocos lo tienen veamos de una vez aprovechemos para estar completamente seguro recuerden que si algo sale mal en un PCB no es como los informáticos que agarran y vuelven a compilar y ya les queda no nosotros tenemos que hacerlo perfecto a la primera entonces como nos aseguramos que está perfecto viendo toda su documentación cuál es la documentación que yo recomendaría colocar en los en el circuito es esta es la de los inductores la de diodos y la de circuitos integrados acá vamos a buscar su footprint recomendado si veamos acá bueno nos dan estas distancias que la verdad como que no ayudan mucho acá está la misma forma no dan no dan la medida exacta hay que hay que sacar cuentas este este inductor da 13 milímetros de un punto al otro punto el que estamos escogiendo es de 12 milímetros por ahora voy a tomar este voy a tomar esta voy a tomar este este inductor de todas formas como referencia y voy a dejar ese footprint de todas formas porque no es mucho el cambio de todas formas ya más adelante si es necesario se cambia pero por ahora dejemos este footprint ya este footprint de acá es un ferrite bit así que coloquemos un ferrite bit un poco grande porque por acá va a pasar corriente así que coloquemos un ferrite bit de 0805 si acá en inductores escogemos un 0805 y bueno que sea grueso luego vamos a revisar que nos hace falta otra vez acá en esta herramienta y vemos que nos hacen falta este capacitor es de 270 microfaradio y el capacitor de entrada entonces otra vez nos vamos a a digikey y buscamos capacitors ya antes antes de hacer eso vamos a guardar la url de este de este número de parte de acá y lo vamos a colocar acá en datasheet eso es para más adelante si queremos buscar más información ahí la tendremos a la mano si acaso se nos llega a perder la página de esta página ya la podemos cerrar ahora acá vamos a buscar capacitors buscamos aluminio capacitores de aluminio y escribimos el valor que queremos serían 12 microfaradio 12 microfaradio y 100 voltios entonces 12 microfaradios en stop y normalmente en stop aplicamos buscamos su voltaje que sería 100 microfaradio aplicamos y ya pues nos queda nos quedan estos dos valores nos quedan estos dos valores tomemos cualquiera solamente va a ser de referencia lo único que vamos a sacar de acá bueno su número de parte también si se dan cuenta si se dan cuenta este valor este capacitor está costando casi 4 dólares o sea es un valor elevado pero claro tenemos un capacitor con características especiales por decirlo así ¿no? entonces ¿cómo podemos cambiar esto? es bajando un poco el voltaje bajando un poco el voltaje de ese capacitor y esto utilizando componentes True World entonces veamos si lo podemos hacer para eso bueno nos devolvemos otra vez a Digi vamos a bueno eliminar uno de los filtros vamos a eliminar el el Rating Voltage ¿sí? y acá vamos a buscar en más filtro vamos a buscar que sea True Hold y aplicamos si se dan cuenta aparecen ahora dos capacitores que igual están siendo caros y eso es principalmente puede ser la capacitancia que tenemos una capacitancia que no es comercial así que vamos a escoger un grupo de capacitancias si se dan cuenta ya aumentó el número y ahora veamos los precios desde menor a mayor y tenemos ya que ha bajado considerablemente la el costo a 0.6 dólares pero vamos ahora a colocar el voltaje y vamos a escoger dos niveles de voltaje también para tener más opciones y tenemos un capacitor True Hold de 1.2 dólares y veamos si podemos conseguir uno de montaje superficial que sea económico entonces acá bueno montaje superficial hay 14 y vemos que no son tan económicos pero esto estos son más económicos que el que vimos inicialmente así que vamos a utilizar mejor los True Hold este si acaso lo quieren llegar a hacer no sé si van a hacer este circuito de todas formas estoy seguro que van a conseguir algo más económico que esto en compra local no sé por qué están saliendo tan caros acá ya bueno no importa copiemos el número del fabricante lo llevamos acá al capacitor dice acá y vamos a buscar su footprint y su footprint está estrictamente delimitado bueno lo pueden buscar acá o lo pueden buscar acá es el diámetro de 8 y un pitch que sería un espacio entre pin y pin de 3.5 milímetros así que vamos a colocar eso acá bueno vamos a buscar ese capacitor que sería un capacitor capacitor true hold o sea que de agujero pasante sería diámetro de 8 y pitch de 3.5 sería este exactamente entonces lo seleccionamos esto si tiene componente 3D pero bueno créanme que si lo tiene ya aquí vamos a revisar otra vez que nos hace falta nos hace falta este de 270 este de 270 estuve viendo la documentación bueno recuerden que todo el circuito que estamos haciendo está basado en esta guía que es la nota de aplicación del circuito acá nos explican todas las configuraciones y todos los valores recomendados que se deben colocar así que por acá estuve leyendo antes de comenzar a grabar el video y hablaba algo de la resistencia en serie equivalente que es un parámetro importante cuando se trabaja en alta frecuencia si los capacitores entonces dice que la resistencia en serie equivalente de un capacitor debe ser de ya un valor de resistencia equivalente menor a 0.6 0.6 ohmios así que vamos a buscar vamos a buscar acá recomiendan un capacitor recuerdan que en el video anterior cambiamos el capacitor de 560 por dos capacitores más pequeños entonces acá dicen que podríamos utilizar este capacitor que es el de esto bueno dice que está un bolso vamos a ver que no hay en stop y es electrolítico a 6.3 voltios me acabo de dar cuenta de algo chicos acá esto voy a bueno como voy a dejar todo el video voy a explicarle acá algo que estaba pasando que es que el capacitor que estaba viendo ahora o sea el que estaba viendo anteriormente era de polímero no era electrolítico por eso era que el costo era elevado si me parecía bastante raro que el costo era elevado así que vamos a buscar otra vez el capacitor acá sería 12 microfaradio que esté en stop y normalmente en stop aplicamos y buscamos que sea de 100 a 80 voltios y aplicamos y nos salen obviamente capacitores mucho mucho más baratos que lo que habíamos visto anteriormente entonces vamos a escoger este ahora esto lo estoy dejando así para que se den cuenta que pueden ocurrir este tipo de errores y bueno lo importante es darse cuenta antes de que ocurra la tragedia que es que bueno en este caso no iba a pasar mayor cosa simplemente bueno cambiabas el capacitor y ya no iba a pasar a mayores vamos a ver cuáles son las características de este capacitor bueno el diámetro es de 5 es más pequeñito y su pitch es de 2 esto cuántos voltios maneja maneja 80 voltios busquemos uno que maneje 100 voltios para dejarlo ya con el estándar sería este de acá esto es igual tiene un diámetro de 6.8 y un pitch perdón diámetro de 6.3 y un pitch de 2.5 utilicemos este mejor y aquí reemplazamos a un pitch de 6.3 y 2.5 sería este de acá y reemplazamos su número de parte y ya ya está resuelto el problema del capacitor ahora bien acá tenemos dos capacitores de 270 a 6.3 voltios esto también tenemos que indicarlo acá para que las personas cuando busquen esto sepan que reemplazo colocar esto lo vamos a hacer acá y lo vamos a hacer en el otro presionamos la tecla O para que se organice y de igual forma vamos a hacer este de acá no esto no tenemos todavía vamos a colocar su voltaje 6.3 voltios y presionamos la tecla O ya ahora con esto vamos a buscar dos dos capacitores de 270 y 6.3 voltios así que vamos a buscar y otra vez bueno no nos vamos a ir hasta allá simplemente nos quedamos acá buscamos 6.3 no perdón serían 270 no sabe que lo vamos a buscar así mejor porque no estoy seguro si el 270 es un valor estándar y no sea que no nos aparezca entonces nos vamos a agarrar un grupo hasta 300 vamos a marcar en stop y normalmente en stop y lo que si es importante es el voltaje y marcamos acá nos entregan todos estos capacitores y mencionaban algo de la resistencia serie equivalente que esta está por los 0.3 mili ohms que está bastante aceptable así que podríamos escoger cualquiera de estos o estos true holes yo voy a escoger este de acá copio su número de parte lo mismo de siempre lo que le había comentado lo copiamos acá número de parte y su footprint veamos cual es diámetro de 6.3 y no dice algo del spares pero creo que aquí esto ya es un estándar así que 6.3 va a casar con su pitch acá en vez de buscar true holes buscamos smd y vamos a 6.3 bueno 6.3 vemos que tenemos bueno de hecho hay varias pero si se dan cuenta no va a cambiar mucho la diferencia de separación así que yo me voy a quedar con cualquiera de estos con este veamos si tiene su componente 3D si lo tiene ah puede que esto cambie va a ser la altura de bueno no no cambia su altura acá no todos son iguales pero me quedaré con este wow hay un montón pero bueno todo les da créanme que si todo les va a dar ya bueno ya con esto terminamos acá veamos otra vez que componentes faltan asociar bueno está el otro pero este es exactamente igual a este así que copiamos acá copiamos acá y este copiamos acá y copiamos acá ya con ese estamos listos guardamos volvemos a revisar para estar seguro que se agruparon y si están agrupados ya no nos falta ningún componente nos faltan los números de parte de los demás pero para eso voy a adelantar el video para que no tengan que ver como se busca todo esto porque es muy aburrido mejor antes de terminar antes de comenzar a buscar los números de parte de los demás componentes que hacen falta porque esto me va a tomar bastante tiempo y posiblemente lo dejo para el final del video o sea termino el video y luego cuando empecemos el otro video ya tenemos eso asociado y bueno lo hago detrás de cámaras por decirlo así así que por ahorita vamos a buscar el el componente que le da a esto si que sería el que va a recibir poe y va a enviar señal por otro lado aunque en este caso solamente le vamos a hacer que recibiera poe así que no nos preocupemos por el ethernet ni nada a menos que ustedes quieran no sé pero bueno por ahora voy a dejarlo solamente poe así que voy a ver cuál es ese componente ese componente lo utilicé antes así que tengo un proyecto ya con eso y quería quería saber qué componente fue el que utilicé en ese momento esto es para no para no buscar para no buscar esto entre tantos porque ya sé que uno funcionó y esto si ya funcionó pues se volvió a utilizar que es este de acá entonces copio su su número de parte bueno perdón su número de parte y vamos a buscarlo acá o sea en este caso cuando un conector o algún componente es único se busca por su número de parte como en este caso que esto es un componente que que hice así que queda acá por cierto está al revés entonces acá vamos a voltearlo sí y lo vamos a conectar acá y no queda creo que así ya está bien sí así ya está bien sí estos cuatro pines de acá estarían para el ethernet sí se va a utilizar pero en este caso no lo vamos a utilizar así que los voy a tachar con la tecla Q se tacha y esto es para que no nos dé un error de cuando se haga una revisión voy a cuadrar un poco más esto y voy a buscar el número de parte de esto que por cierto por cierto cuando hice el primer proyecto de esto me equivoqué y su número de parte estaba en espejo estaba completamente en espejo así que ahorita ya hice un componente para eso ya si se fija acá hay dos hay dos componentes uno que empieza acá tiene el uno acá y el otro tiene el uno acá ahora tengo que volver a revisar cuál de los dos es y dice que es el 104 bueno sería este de acá entonces voy a copiar este de acá y ya tendríamos ese esto es el componente que utiliza la Raspberry si que utiliza la Raspberry es un es un poe Ethernet si ven esto de acá es porque este componente viene con el pin hacia acá no hacia acá si no recuerdo si fue que estaba mal hecho el footprint o estaba mal el componente ya luego luego lo averiguaremos ya ahora vamos a revisar que falta acá y como ven ya tenemos todos los footprint tenemos todas las anotaciones excepto la última que agregamos así que volvemos a presionar acá y ya de esta forma ya tendríamos todos los todos los componentes con su footprint asociado y en este punto lo que se suele hacer es ya para finalizar este video el próximo video ya empezamos a hacer a enrutar felizmente ahora en esta parte del video lo que queda es una última parte es generar el bond en esta etapa del proyecto se genera el bond y acá se saca un estimado del costo porque en este punto ya podemos saber cuánto nos va a costar el proyecto sin contar con la PCB o bueno metiendo el costo de la PCB pero como un estimado pero ya sabemos cuánto va a costar el proyecto así que este video termina acá en el próximo video generamos el bond y comenzamos a hacer lo que es el layout ya felizmente ya bueno chicos esto es todo espero que les haya servido sé que los videos están saliendo bastante largos ya me han dicho que están muy largos pero esto quería hacerlo de esta manera para que no se perdiera ningún detalle en el diseño de un proyecto real esa es mi idea que no se pierda ningún detalle así que bueno nada chicos espero que les haya gustado denle like y suscríbanse si pueden muchísimas gracias chao y suscríbanse y suscríbanse